El plan para frenar la langosta cuenta con más de mil soldados que están regando químicos en los lugares donde se detectaron brotes del peligroso insecto, dice el ministro de la defensa. También señaló que en caso de que la situación se complique, 11 aeronaves de la Fuerza Aérea están listas para intensificar las medidas. Podrían ser empleadas en una segunda fase, es decir, que llegara a ingresar una manga de langostas al país y que las medidas ya no serían andarlas buscando o andarlas fumigando con las bombas personales, sino que tendría que ser ya una fumigación más contundente. En otro tema, señaló que el hospital militar no ha colapsado, pero que ya cuenta con seis pacientes en estado crítico y que si la tendencia con la pandemia continúa, la situación será sumamente complicada. Y esa fuera la tendencia, la que tenemos nosotros los militares en este momento, de poder atender a nuestro personal, pero eso no quiere decir que estamos sobrados para que la gente se enferme y pueda llegar al hospital porque el hospital los va a atender. En cuanto a la suspensión de la segunda fase de la reactivación económica, el militar señaló que la institución seguirá apoyando en las labores que el presidente ordene. Tareas son las que nosotros creo yo que nos seguiríamos moviendo, es apoyando al Ministerio de Salud, apoyando a la policía en caso sea necesario para tener como fin último salvaguardar la vida de los salvadoreños. En cuanto al militar fallecido en Malí, África, hace varias semanas el titular de defensa señaló que está esperando la certificación de documentos que enviaron las Naciones Unidas. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.